No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus sueños volverás Si no fue sincero, otro lo reemplazarás No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo y no se derrumbará No hay luz en el alma que no acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover Y es el corazón como un ave de cristal Que es tan fácil de romper, tan difícil de entender Y es el corazón como un ave de cristal Y es el corazón como un ave de cristal Y es el corazón como un ave de cristal Y es el corazón como un ave de cristal Y es el corazón como un ave de cristal